Y mi salida será como un buen panterón Hoy creo que siempre es indispensable Y si es igual que te quedan impresos todos Solo me queda volar con mi vida en tierra Con mi morena, con todo lo que amo yo Muchachos Con el viento de todo lo que me pasa Con la esperanza de que me quiera vivir